¡Uy, uy, uy! ¡Esto se pone bueno! ¡Otra vez! ¡Los genios del escenario! ¡Y la indomable de tu corazón! ¡Yenias, tu amán! Vete de mi lado, no me importa tu cariño Porque tú me traicionaste, mi cariño lo perdiste Vete de mi lado, no me importa tu cariño Porque tú me traicionaste, mi cariño lo perdiste Vete, vete de mi lado, porque tú me traicionaste Y ahora me pides volver, ¿por qué? Pero si erradas de humanos, ¿qué te parece? Si nos damos una nueva oportunidad Vete de mi lado, no me importa tu cariño Porque tú me traicionaste, mi cariño lo perdiste Porque ahora tú me dices Que yo nunca te quería Pues mi amor, ya lo perdiste Lo perdiste para siempre Vete, vete de mi lado, ya no vuelvas a buscarme Vete, 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 anda, vete Yo solita estaré mejor Vete, vete de mi lado, ya no vuelvas a buscarme Vete, vete, anda, vete Yo solita estaré mejor Una inspiración basada en la vida real Puede ser tu caso O tal vez el mío Es la inspiración De William Alarcón Así William, con ganas Una voltecita Para mi gente bonita de Radio Perú En Rostos, Lauricocha Buena, Yostun Aranciaga Se baila, se baila Se goza, se goza O no, Lisset Sumirita Y Daisy Nanto Rico Mami Claro, porque estamos con Pani Producciones ¿Para quién más? Gracias hermanos Ancachinos Para mi paisano La gente de San Luis de Pasco La gente de Jurín Te quiero Perú